¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos grabando el tercer video para explicar la teoría del piramidismo. En los dos videos anteriores, bueno, explicamos que el piramidismo se divide en tres tipos de piramidismo. El piramidismo cromático, el piramidismo de la salud y el piramidismo ecológico. El piramidismo cromático se manifiesta por medio de las artes y los varios medios de expresión de las ideas visuales y auditivos. El piramidismo de la salud se manifiesta por medio del deporte, la meditación y la alimentación, así como en cualquier terapia de sanación o purificación que activen y manejen la energía vibratoria. El piramidismo ecológico se manifiesta en las acciones cuyo propósito es el cuidado, el mantenimiento y la restauración del planeta a través de proyectos que promueven la limpieza y los hábitos para el cuidado de la naturaleza y sus recursos. Como ustedes verán, el piramidismo cromático se va a manifestar por medio de las bellas artes y no solamente por medio de todas las artes, sino también por medio de algunos oficios que no son considerados artes que no son considerados artes, pero que podemos expresar las ideas. El piramidismo de la salud abarca todo tipo de práctica de sanación como la meditación, el yoga, el masaje, donde se pueda manejar la energía y se pueda ayudar a que las personas puedan aumentar su frecuencia vibratoria. El piramidismo ecológico se trata de cuidar nuestro entorno, nuestro escenario, de restaurar, de mantener limpio nuestro lugar donde vivimos como lo es nuestro planeta. Hablando pues de contaminación, de basura y de muchas otras cosas que, bueno, hay que cambiarlas, ¿no? Y, bueno, por medio del arte, por medio del deporte, la salud, por medio de los cuidados del planeta, también podemos lograr ser personas más conscientes, ser personas, pues, que tengamos más paz, más tranquilidad y, este, pues, ser más armoniosos y tener más valores, ¿no? Bueno, ¿a qué se le llama una persona piramidista? Se le considera persona piramidista a toda aquella persona que conscientemente pueda manifestarse creando, plasmando o enseñando dentro de las frecuencias que logran la paz, el amor y la felicidad. Bueno, si una persona con sus enseñanzas, con sus ideas, con sus expresiones, nos hace reflexionar, nos hace que nosotros podamos aumentar nuestra frecuencia vibratoria y convertirnos en personas tranquilas, de paz, cariñosas, con valores, bueno, se le considera una persona piramidista, puede ser un maestro piramidista. Las dos características principales que identifican a un piramidista son las siguientes. Es decir, que la primera es que primero tengo yo que ser una persona cariñosa, pacífica, como decíamos ahorita, con valores, para poder yo enseñar. Porque el piramidismo, como decíamos desde un principio, nace en nuestro ser, nace dentro de nosotros mismos y luego se manifiesta en nuestras obras. El piramidista auténtico se manifestará con su propio estilo de plasmación y su propia ideología porque hay una frecuencia diferente en cada individuo, creando así su propia variante que le identificará en su obra, respetando las reglas del piramidismo. Es decir, que las reglas del piramidismo no se pueden omitir, cuáles son la vibración y la frecuencia. Y bueno, el piramidismo se llama piramidismo porque refleja la pirámide. ¿Qué es la pirámide? Decíamos que la pirámide es el, en nuestro cuerpo, es el templo donde se mueve la energía y donde podemos conscientemente aumentar las frecuencias de esa vibración energética. Entonces, decíamos que cada artista o cada maestro se va a expresar de manera diferente porque cada uno tiene su propia vibración, su propia frecuencia. Entonces, por lo tanto, también tenemos nuestra propia manera, nuestro estilo. Somos nosotros mismos. Piramidista es todo aquel que avanza en estos tres pasos. Primero, percibe, visualiza y siente su propia energía y recibe la energía que le proporciona constantemente el universo. Cuando uno percibe la energía que uno tiene dentro, que sabemos que estamos hechos de energía y que esa energía es vibración y que esa vibración tiene frecuencias, nosotros nos volvemos practicantes y conscientes de esa energía y nosotros podemos empezar a moverla, a moverla, a aumentar esa frecuencia. Entonces, también, una manera de energizarnos con la energía que el universo nos da es, por ejemplo, cargarnos de la energía solar, cargarnos de la energía que tiene un paisaje, un bosque, un lugar donde puedes respirar aire puro, cargarnos de la energía en una meditación, etcétera, etcétera. El segundo paso es que el piramidista mueve, acciona y aumenta conscientemente la frecuencia vibratoria, positivando ordenadamente los pensamientos, los sentimientos y las ideas. ¿Qué significa esto? Que nosotros conscientemente, cuando sabemos que hay algunas ideas en nosotros desordenadas, que hay sentimientos que no son tan positivos, que nos provocan tristeza o unos estados de ánimos muy bajos, unas frecuencias muy bajas, entonces nosotros podemos cambiar esos sentimientos, esos pensamientos y tener una disciplina de hacer cambio de ideas y cambio de hábitos para nosotros volvernos un poco más positivos cada vez. Y la tercera, el piramidista proyecta o manifiesta en sus obras o acciones esa magnificencia vibratoria, plasmando o materializando esa fuerza positiva. Ya que nosotros somos positivos, que tenemos algo bueno que dar, que expresar, entonces lo vamos a materializar en nuestra expresión, en nuestras obras. Puede ser una obra artística, puede ser una simple acción, puede ser una simple expresión, etc. Bueno, y la comunidad piramidista. La comunidad piramidista se identificará con una actitud armoniosa, fraterna, amorosa y solidaria. No por el nivel social alcanzado, por su talento, habilidad o su astucia, ya que estas tres últimas características pueden existir en personas egoístas, cuya vibración sea muy baja. Bueno, no quiere, no significa que una persona que tenga talento, habilidad, astucia o que tenga un nivel social, sea una persona que tiene frecuencia alta de vibración o sea una persona positiva o tenga algo positivo que darnos, alguna idea o reflexión que nos pueda regalar en su obra. No porque tenga astucia, no porque tenga talento, porque esto del piramidismo es una idea, es una idea, es una expresión positiva. Y el hecho de que yo tenga talento y pueda pintar bien un árbol de manera perfecta o pueda hacer un retrato de manera perfecta o sea muy hábil en cualquiera de las artes o acciones u oficios que tenga no significa que yo esté aportando positividad a los espectadores. Bueno, esa positividad es la que va a salir de adentro, el piramidismo se identifica con esa positividad y se manifiesta en las obras visuales pues con ciertas reglas plásticas y se manifiestan en las obras móviles como por ejemplo la coreografía, la danza, el teatro, el cine o se manifiesta en cualquier otro oficio, el deporte, etc. Pero siempre tiene que llevar esa premisa que es la positividad y todo lo que nos lleva a esa positividad, todos esos valores y hábitos positivos. La pirámide. Bueno, vamos a ver por qué estamos hablando de piramidismo y por qué el piramidismo se basa en la pirámide. La pirámide manifestada visualmente en la obra de arte o cualquier representación visual piramidista puede ser desde específicamente literal hasta confusamente sugerida así como incluso representada simbólicamente o disfrazada en los casos de artistas conceptuales o subjetivos en la construcción de su obra que respeten de alguna manera las reglas generales de la estructura interna del piramidismo cromático. Lo que significa esto es que nosotros no tenemos que reflejar la pirámide literalmente. Esta pirámide puede estar hasta cierto punto oculta visualmente o puede estar simplemente sugerida como sucede en artistas conceptuales o abstractos donde podemos de alguna manera percibir la pirámide aunque no la veamos literalmente y puede seguir siendo un artista piramidista apegado a las reglas de la vibración, la frecuencia y la pirámide. Para representar la pirámide en cualquiera de las artes visuales, estáticas o móviles, incluso para hacer viajar el sonido o el movimiento a través de paredes o túneles que representen geométricamente la pirámide como en el caso de la música, el teatro y la danza podemos usar cualquier forma piramidal ya sea un triángulo equilátero, un tetraedro, poliedro sea de forma regular, convexa o cóncava que reflejen la base característica abajo y la cúspide arriba en cualquier posición. Podrán cumplir el propósito de representar la recepción, el recorrido y la transmisión de la energía que haya sido transformada en positiva hacia el sistema nervioso y el centro vibratorio del espectador. Aquí está hablando de los tipos de pirámide. Hay pirámides que tienen tres puntas abajo y una cúspide. Todas tienen una cúspide que es la punta superior pero hay pirámides que tienen cuatro puntas abajo y hay unas que tienen cinco y otras que tienen más como lo es el tetraedro o el triángulo equilátero, etc. Bueno, estamos hablando que de alguna manera en las coreografías en los espectáculos musicales, en la misma música podemos expresarnos tanto visualmente, auditivamente y de manera móvil porque el piramidismo se divide en visual, auditivo y móvil. son los, este, el piramidismo cromático son las tres maneras en las que el piramidismo se puede manifestar por medio del oído, por medio del ojo y por medio también del movimiento. Entonces, un bailarín se puede, visualmente puede provocar movimientos repetitivos y lograr una vibración vestido de rojo con azul para que los colores choquen y el movimiento hacerlo de frente de frente y regresar y de frente y regresar y aumentar la frecuencia, es decir, la velocidad de los movimientos. Por poner un ejemplo, en el caso de de una escenografía pues podemos utilizar tanto las luces como los vestuarios como la escenografía para aplicar la vibración, las frecuencias y la pirámide que son las tres reglas para aplicarlas visualmente, ¿no? Y auditivamente, como decíamos podemos hacer viajar el sonido de tal manera que podemos poner una voz de mujer por acá una voz de hombre por acá en la otra esquina de la pirámide otra voz una voz grave otra aguda este armonizando y de alguna manera haciendo que las voces choquen y igual aumentando frecuencias o velocidades dentro del garganteo o dentro de la vibración que hace la garganta cuando se canta hablando de voces pero también se puede hacer con instrumentos musicales. Bueno vamos a definir ya hablamos mucho de vibración y de frecuencia vamos a definir lo que es la vibración la vibración es un es un movimiento oscilatorio repetitivo ondas elásticas que se mueven producidas por la energía del choque del protón y el electrón en el átomo que al atraerse el cable positivo y el negativo producen la chispa de la vida ustedes han oído pues científicamente que el átomo tiene tres el protón el electrón y el neutrón el protón es el positivo y el electrón el negativo y estos chocan 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 es un movimiento repetitivo donde se atraen pero a la vez bueno son son contrarios porque son positivo y negativo pero se atraen y son complementarios lo que significa es que ese choque positivo y negativo provoca la chispa de la vida en el átomo y en el caso por ejemplo de la energía eléctrica pues ocurre lo mismo ustedes ponen un polo positivo con uno negativo y hay un choque y se produce ahí una chispa eléctrica bueno ahora vamos a definir la frecuencia que es la frecuencia la frecuencia es el número de repeticiones de un movimiento por unidad de tiempos entonces significa que la vibración es ese constante movimiento repetitivo y la frecuencia es la velocidad por tiempo de ese movimiento es aumentar frecuencia es aumentar velocidad y aumentando frecuencia llegamos al momento de que nosotros podemos concebir un estado de éxtasis o un estado de amor un estado de tranquilidad de felicidad de paz etc para entender el piramidismo utilizamos un esquema sencillo este esquema geométrico es un simple cuadrado con dos diagonales de esquina a esquina en su interior estamos hablando de un cuadrado que tiene dos diagonales de esquina a esquina formando así cuatro pirámides una pirámide de arriba otra abajo y dos pirámides laterales o triángulos con sus cúspides hacia el centro la cúspide son las puntas superiores la pirámide de arriba se llama universo la de abajo se llama humano y las dos laterales se llaman sociedad estamos hablando del universo estamos hablando de Dios la pirámide que tiene la punta hacia abajo que nos da la energía y la pirámide de abajo estamos hablando de el templo el centro ceremonial o el cuerpo donde se mueve esa energía que nos da la pirámide superior con la punta hacia abajo y las pirámides laterales se llaman sociedad son esas pirámides que están recibiendo magnéticamente esa energía que nosotros les proyectamos y esas mismas pirámides de sociedad nos proyectan a nosotros esa energía sea positiva o sea negativa por eso la preocupación siempre del piramidismo es que siempre podamos derramar de nosotros lo positivo no lo negativo en este esquema se produce una acción representada por unas líneas curvas energía esas líneas curvas que vienen de arriba de la pirámide superior esas líneas curvas es la energía que se ordenan y que provienen de la pirámide superior universo como decíamos y bajan y entran a la pirámide humano a la pirámide que es el cuerpo que es el centro ceremonial y entran pasan por la cúspide por las dos puntas superiores desde la pirámide hacia la otra pirámide donde este centro ceremonial o templo que es el cuerpo humano esas ondas circulan se mueven es cuando nosotros ya percibimos esa energía y al moverse alteran la vibración aumentando sus frecuencias conscientemente para luego manifestar esa positividad proyectándola a través de sus obras o acciones hacia sus pirámides laterales sociedad está hablando de que esas ondas que son la energía vienen salen por la punta de la pirámide universo y entran a la pirámide humano se mueven aumenta su frecuencia y salen hacia las pirámides sociedad esta dualidad de positivo y negativo ese choque cuando vibran conscientemente en bajas frecuencias se desequilibran perdón cuando vibran inconscientemente en bajas frecuencias se desequilibran y es fácil que nuestros pensamientos atraigan lo negativo como el miedo el sufrimiento y por consiguiente la enfermedad es decir que si nosotros inconscientemente estamos vibrando muy abajo a frecuencias muy bajas estamos vibrando pues en pensamientos negativos sentimientos negativos y no nos damos cuenta es muy posible que nosotros esa misma energía que tenemos negativa atraiga la energía negativa si nosotros somos positivos atraemos lo positivo atraemos todo lo que está vibrando al nivel que nosotros estamos vibrando cuando tú realizas lo que quieres y deseas vibras alto pero si crees que la acción no se llevará a cabo la frecuencia vibratoria disminuye es decir que cuando tú este haces algo que te gusta haces algo que te hace vibrar pues sientes sientes esa vibración pero si tú crees en tus pensamientos en tu mente estás convencido que esto no se llevará a cabo entonces esa vibración se va hasta abajo tienes que creer en que todo se va a realizar como lo estás ordenando en tu pensamiento para que también tus sentimientos cambien sin embargo mediante la comprensión de que los deseos no son necesarios para vibrar alto sino sólo los pensamientos entonces se puede vibrar madres madres ¡Gracias!